Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte quiero y nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decirte quiero a viva voz Y aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muera el sol Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando besos hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar Ah, hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Y quien llegó, sabroso, porque está show Y sígueme la huella Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera, ya se acaba el tiempo para aventurar Ay, aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Ay, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera, con una mirada de complicidad Aventurera, puedes darme fuerza para continuar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurero de la madrugada, vamos a estallar Ay, en un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Ay, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Y sabroso le está Siguiendo pasos Ay, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Ay, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Ay, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros